Estas muestras de tiempo van roja a bailar La danza de los muertos al ritmo criminal Vení que la cabeza por una motosierra Flotabas en el mar, en el mar Flotabas en el mar, flotabas en el mar Flotabas en el mar Y el tiempo corría, el reloj se paró Y las aves comían de su pelo marrón Le hicieron la cabeza por una motosierra Flotabas en el mar Flotabas en el mar Flotabas en el mar Flotabas en el mar Me viste la cabeza por una motosierra Flotabas en el mar 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 Flotabas en el mar